El maremoto de nuestras pruebas se eleva alto y amenaza, quitarnos todo lo que hemos construido. Tú y yo, un sueño hecho realidad, mano, un giro. En noches de sordidos placeres, placeres. Tú y yo, huérfos, huérfos, huérfos. Llegados por el fuego de nuestro deseo. Espadas de amor, quemando en la pirada. De nuestro deseo. De nuestro deseo. De nuestro deseo. De nuestro deseo. Déjame cortar. De nuestro deseo. De nuestro deseo. Liberarte. 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 Pájaros. Pájaros solitarios. De retorno. De retorno. Volando sobre Olas aplastantes Olas aplastantes A mi lado no habrá Caída Todo peligro Venceremos A mi lado Pájaros Solitarios De sueños Rotos Rotos El maremoto De nuestras pruebas Se eleva alto Y amenaza Quitarnos todo Lo que hemos destruido Entonces Abrázame fuerte Y sostén esta espada Juntos Nada jamás nos vencerá Juntos Pájaros Pájaros Solitarios De retorno Volando sobre Maremos 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 Tres